Flora ha pasado su vida encerrada en casa para escapar a insultos y miradas burlonas. Desarrolló una enfermedad bacteriana llamada Noma cuando tenía tres años. Le causó una protuberancia que cubre su rostro. Es por esta enfermedad que mis padres no querían que fuera a la escuela, porque al ir a la escuela la gente se reiría de mí. Nueve de diez pacientes con Noma mueren por la enfermedad y los sobrevivientes quedan desfigurados de por vida. Para remediar el problema, este equipo médico voluntario ofrece cuidado quirúrgico gratuito para el rostro de las víctimas. En solo una semana, el equipo ha operado a cerca de 50 pacientes. El problema es que alcanza a todos los niveles. Alcanza la piel, los músculos, alcanza el hueso y alcanza la membrana mucosa, la piel interna de la boca y la nariz. Así que tratamos de reemplazar esos tejidos tomando tejido de otra parte del cuerpo. Algunos pacientes tendrán que someterse a varios procedimientos, pero los gastos médicos están cubiertos por la ONG marfileña Sonreír un día que supervise el programa. Por medio de la reconstrucción facial, la asociación espera ayudar a los pacientes de Noma a superar la exclusión. Frecuentemente son rechazados en sus poblados. Son personas que consideran hechiceros, que no son reconocidos como seres humanos. Tienen algo llamativo y terrible que hace que toda la población los rechace. Flora se sometió a cirugía recientemente y, como muchos otros pacientes, está conociendo su nuevo rostro con una sonrisa.